¡Suscríbete al canal! Yo creo que la mayoría de nosotros estábamos esperando, tuve la fortuna de verla en vivo en la Celebration y en la San Diego Comic Con y simplemente tiene un aspecto premium, esa es la palabra, ahorita que la saquemos de su empaque vamos a empezar a revisarla para ver si realmente se pudiese considerar una figura deluxe, pero lo que si les puedo decir es que es una figura que luce bastante, luce muchísimo, nos incluye pues unos accesorios interesantes, o sea aquí están los repulsores para las patitas, nos trae un cambio de manos que son bienvenidos siempre y pues también trae aquí un blaster pesado, aquí podemos ver que dice Dark Trooper, aquí está la litografía, este, en esa, pues en el crucero ligero ¿no? de Moff Gideon, así con sus otros hermanos Dark Troopers, es la figura número 28, carajo ya van 28 figuras, demonios, y aquí está la biografía, no la he leído así que vamos a sorprendernos juntos, dice, imponentes droides imperiales de combate con armadura negra, reluciente y potentes motos, yet, los Dark Troopers cuentan con un poderoso diseño, ok, ok, está chafa la descripción, pero pues, yo creo que la descripción es lo que menos importa, y pues aquí tenemos ya la figura como tal, vamos a sacarla, aquí tiene cuatro tapes, pero algunos dicen que se habla de por acá abajo, es la primera vez que, no me acuerdo si es la primera vez que voy a hacer esto, pero si, vamos a abrirlo, ok, no sé, me siento raro al no, al no estar rompiendo una caja, pero, pero pues luego hay gente que se, que se ofende, es que luego por eso no me gusta ponerlo por aquí abajo, ahí está, ok, bien, aquí tenemos a nuestro Dark Trooper, si nos hace mosca eso, lo voy a quitar una vez a ver eso, y, oh, sí, 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 mmm, 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 mmm Por el tape. Por el diurex dirían en el sur. Aquí tenemos el otro. Aquí están los puños. Su madre el potó. Ustedes vieron. Ah, ya cayó. Ya cayó. Y aquí está el otro puño. Ok, espero que no se batalle para poderlos poner. La figura. Aquí lamentablemente. Digo, no sé si sea para bien o para mal. Pero tengo muchísimas expectativas. Muchísimas expectativas de esta figura. Y ese es el problema. Que cuando tienes muchas expectativas. Las cosas no terminan saliendo bien. Pero, oh, ok. Ah, ya le marqué los dedos. Vamos a ver los efectos. Aquí están las flamitas. Pues muy básicas. Se agradece. Se agradece que estén aquí. Pero saben qué. Sí, vamos a quitar mejor la caja. Bien. Pasables. Aquí está el blaster. Tiene detalle plateado. Ok. Bueno, esculpido. Creo que este blaster es la primera vez que lo vemos en Black Series. Si la memoria no me falla. Está bien hecho. Acá están los puños. Ay, güey. Lo latino. Lo latino. Ah, aquí está. Aquí están los puñitos. Están bien esculpidos, eh. Honestamente. Ahí se ven los nudillos, ¿no? Se ven las falanges. Sí. Hay un cumpleaños y se escucha música. Me está distrayendo. De una manera bastante grosera. Y aquí está la figura como tal, güey. Ok. Ok. Me gusta. Vamos a ver si no se me apaga la luz. Ah, sí se apagó la luz. Me gusta la figura. Me agrada lo que estoy viendo. Ya, ya volví. Ya volví. Este. Clásico, ¿no? Un clásico de Lord Thanos. No te suceden los fails. La figura. Ok. No la he manipulado. Así que la vamos a empezar a manipular juntos. Tiene un esculpido muy bueno. El casco me agrada. Me encanta. Se ve... Ay, es brutal. No sé. Se ve muy violento esta figura, ¿no? Así como que te da muchísimo power. El rostro, la cabeza. Ok. Tiene así como que volteando hacia arriba para la posición de vuelo. Los ojos reflectan muy bien la luz. Y tiene movimiento hacia un costado y hacia el otro. Se siente muy ligero. Se siente muy... De seguro de hacer un bulgeón de ahí que se siente bastante raro. Tiene movimiento en el cuello también. Ok. Esto está... Está simplemente genial. Tiene muy buen esculpido. Los ojos, los respiradores, el cuello. Aquí el tipo traje como si fuese interno. Y la pechera, el peto. Ok. Es una parte... Como una especie de hombrera, ¿no? Para fútbol americano. Es una pieza separada. Me agrada. Me encanta. Luce muy bien. Puff. Puff, puh, puh, puh. Puff. Saben que esto sí se siente... Como una figura premium. Es decir... Sí se siente... superior el nivel de plástico el nivel de detalle ahorita lo poco que lo he movido la parte de arriba, tiene una articulación increíble, muy suave muy smooth ok, esto me está gustando muchísimo no quiero adelantarme pero al parecer tenemos un serio ganador para un futuro top ok, ya vimos la articulación del cuello los brazos tienen un movimiento de bisagra aquí no es un ball joint pero tiene un giro bastante libre las sombreras no se levantan tanto pero esto me da la impresión de que se puede remover pero sinceramente no quiero quitárselo aunque me da curiosidad de ver como es por adentro el traje pero vean, tiene las mismas articulaciones del droide de seguridad de la nueva república las mismas articulaciones de de K2 ahí se ven estas pequeñas bisagras muy bien si es un sistema de ball joint esto no sé si tenga mariposa parece que sí pero honestamente no lo sé y tiene un movimiento muy muy smooth muy ligero muy suave se siente honestamente o sea lo que he revisado de la cintura hacia arriba se siente como una figure si así es como se siente esta articulación tiene movimiento en el torso en la parte de aquí en el medio la cintura no gira pero el cinturón aquí está hecho aquí está o sea todo el nivel de detalle es simplemente genial las piernas que tanto abren ok abren sin problemas tiene rotación en el muslo una articulación sencilla en la pierna aquí tiene como que esas cargas movimiento hacia arriba movimiento hacia abajo tiene pivote ok oigan esto esto está genial está muy perra la figura está muy perra la figura quiero ponerle los efectos de repulsión en la parte de acá abajo ahí se ven las las marcas ok entonces sin problema en los orificios aquí podemos ver el peg aquí está aquí está vamos a hacerlo así hacia arriba mmm excelente 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 ok vamos a tratar de cambiarle un puño ahorita la mano sale súper sencillo sale súper fácil los puños güey donde los pusiste donde los pusiste acá están ok este cual es es este de acá no sale no sale aquí está vamos a ver que tan complicado es cambiarle los puños aquí está esa especie de de chicotito no sé aquí es donde se va a poner espero que ok entra muy sencillo simplemente hay que presionar esto de acá para que no tenga movimiento y no haga juego y no batallas para ponerlo pero entra muy sencillo ok ok y precisamente como tiene ese sistema de articulación da la opción de moverlo así hacia abajo y moverlo hacia arriba oigan esto está genial esto está genial así como el golpe no a las puertas así como que uff 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 que tanto puede llegar a lucir que yo creo que si va a lucir muy bien no sé ustedes pero me estoy anticipando a que se va a ver muy ganador esta figura así que gente pues ahorita nos guachamos ok antes de que continúe trate de moverle o de ver como funcionaba este mecanismo de las sombreras porque mi lógica me decía de que si lo quitas de acá pues se va a poder remover y le puedes quitar el peto pero no simplemente es se remueven las sombreras aquí tiene los pegs volver a hacerlas a poner es muy sencillo o sea déjeme esto por arriba porque no estoy viendo bien y aquí está tiene su bobito tiene su articulación pero uy esto está genial así que vayamos a acomodar a este a este bad boy mis hermanos pues aquí tenemos ya al dark trooper y voy a ser sincero con ustedes han existido pocas black series que al momento que yo las estoy revisando me llenan de placebo me llenan de catarsis o sea de esos momentos en donde uno da gracias a la fuerza por ser coleccionista de star wars y este dark trooper precisamente me está generando esto cuando ustedes la tengan en mano van a saber a lo que me refiero con el nivel de suavidad de la articulación no sé si así venga mi figura ojalá y no ojalá y así vengan todas cuando ustedes la tengan la manipulen se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo se siente muy bien tiene muchísima presencia se ve sumamente maldito la articulación que tiene pues no puedo decir que es perfecta pero es muy buena y sin temor a equivocarme puedo decirles que estamos frente a una de las mejores black series que han salido en todas y miren que aquí hemos revisado casi todas pero en el 2022 no creo que haya vaya a haber algo mucho mejor que esto pero pues no lo sé ustedes juzguen cuando tengan la figura tiene unos detalles increíbles la posibilidad la estabilidad es muy buena a mí me encantó estoy muy satisfecho con esta figura así que vamos a compararla con una black series este Moff Gideon está por allá guardado y este y Mando pues también está guardado por aquel lado pero aquí tenemos a Kenobi de la serie de Kenobi es mucho más alto obviamente este Dark Trooper y acá tenemos a Luke del Mandaloriano también para que vean el tamaño de la escala se me iba a caer que si está en la escala o sea Luke es una persona chaparrita la princesa Leia se lo dijo maldito enano gracias por rescatarme ahí tenemos a Kenobi que es una figura muy bonita también y aquí está el Dark Trooper entonces gracias gracias Casbro por darnos o por darme algo que a mí me fascinó entonces pelados si este video les gustó por favor déjense like donde van los likes y en comentarios amigo mío vaya usted a aprender cualquier cosa que se le venga en mente paz chao que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio o por favor o por favor